Simplificaremos esta fracción. Primero tenemos que ir viendo si es que ambos números se pueden dividir de forma exacta entre 2 y si se pueden porque terminan en cifra par. Arriba 4 entre 2, 2 abajo 36 entre 2, 18. Todavía se pueden entre 2, acá arriba 2 entre 2, 1. Debajo 18 entre 2, 9. Cuando queda 1 arriba o abajo ahí termina, así que la respuesta sería un noveno.